Hola chicos y chicas, bienvenidos a un día más en mi canal y a otro vídeo de mi vida en Vancouver que os venís otro fin de semana conmigo, esta semana también ha sido bastante relax de planes porque al final pues trabajo como todas las personas y os venís un fin de semana conmigo de lluvia en Vancouver a ver, ¿qué nos espera? no os puedo decir mucho porque de momento no tengo como ningún plan establecido pero bueno, algo haremos cuando al final llueve, porque mirad a ver, ¿veis que nublada? bueno, me pongo así porque me da la luz que nada, que no tenemos ningún plan en concreto, aparte que hoy es el cumple de una de nuestras amigas y vamos a ir a su cumple, vamos a ir a un karaoke y eso, luego ya no hay más planes en el fin de semana pero bueno, algo haremos y ya os vendéis conmigo, como siempre y ¿qué más? quería deciros, nada, que ahora es viernes por la mañana, entonces voy a trabajar, teletrabajar un poco chicos, vamos ya a la fiesta del cumple de nuestra amiga Beatriz uy, creo que ahí os escucharéis eco está todo el día trabajando y luego descansando antes ya está mi bien y ahora os cuento porque el taxi nos está esperando que a veces tarda un montón y a veces va a estar rapidísimo, no nos aclaramos pero ya es reincúber vale, chicos, la fiesta aquí ahora veremos qué tal chicos, no sé si me va a escuchar pero ya estamos en el karaoke y está súper guay el sitio hola chicos, ya es sábado ayer como visteis fuimos al karaoke estuvo súper guay y fue muy chulo nunca había ido a un sitio así, me encantó y ahora lo que vamos a hacer va a ser ir a comprar unos lientos porque tengo un encargo de una obra súper chula, muy grande y tengo que ir a comprar los lientos y hoy es el único día que está abierto en fin de... no, no, mañana también, o sea, está abierto en esos días pero a San Miguel me acompaña y es más fácil porque es bastante grande y así, pues, todo lo mejor que vamos a ir a comprar los lientos y luego vamos a hacer un arroz caldoso de pescado para los trabajadores y para nosotros que Miguel va a hacer y os enseñamos como mirar, por primera vez Miguel me está esperando a mí y ya ha empezado reincuber, que eso significa look de lluvia cada día pero bueno, también está bien que pelo más húmedo porque como está súper húmedo se me ha quedado como... pero bueno, no pasa nada que ya estamos en la tienda de Orlando, o sea, que siempre vengo de arte es una pastada, si alguien vive aquí que le guste el arte tiene que ir, se llama Opus Art Supplies o algo así muy, muy, muy guay, en serio mirad, es esta marca está muy guay, es un poco cara, pero mola y tienen como tres tiendas una en Grimeville Arsenal, otra en Downtown y otra en North Vancouver y otra en Nueva York Ya tenemos nuestros, bueno mis lientos gracias a la ayuda de Miguel, gracias Miguel y ahora vamos a comprar algunas cosas que nos faltan para hacer el arroz con este pelo de loquita y eso chicos, hoy con mi pelo otra vez fatal, hoy ya es domingo y nos vamos a ir a DeepCoff que ya estuvimos aquí hace dos semanas o sea que ya lo habéis visto en el blog pero bueno se repite plan vamos a ir a DeepCoff a hacer una barbacoa con nuestros amigos y a estar ahí aprovechando que la mejor noticia que puedes tener macrubre hace sol así que nos vamos para allí hay ayer que nos conté después del arroz que tomamos y tal que vino una amiga estuvimos aquí descansando viendo una peli y eso porque llovía y nos fuimos luego a tomar algo a un sitio que se llama craft que es las imágenes que visteis como de un sitio así por la noche y eso y también está muy guay si que te tenéis la oportunidad de ir ahí porque mola mucho yo os enseño es que como aquí hace frío y calor no se sabe cómo vestirse ya estamos corriendo con el autobusito chicos mirad que son estoy súper contenta porque hace buen día aunque hace un poco de viento pero está muy guay y nada os iba a decir que hemos parado a comprar algo porque vamos a hacer barbacoa la verdad que va a ser planazo y seguramente va a ser de los últimos días con sol una cosa que mola mucho de aquí es que como no sabes cuando no va a volver el sol pues siempre estás como va a ser el último fin de disfrutarlo a tope sabes y disfrutas muchísimo más que en españa que siempre hace sol y es como que me da igual me quedo en casa sabes aquí es como si o si se hace sol tienes que salir y disfrutar y eso mola y es como un aprendizaje que no sé como a veces te acostumbras a tener todo bueno porque en españa realmente hace mil veces mejor tiempo que aquí al menos donde vivimos nosotros pero aquí disfrutas más porque no lo tienes siempre sabéis y otra cosa curiosa es que aquí si quieres comprar cerveza vino o algo así no puedes comprar en el súper tienes que ir a una licorería y en la licorería os piden el dni a todos los que vayáis aunque tú no seas el que vas a comprar ni aunque parezcas que tengas o sea que seas aunque parezcas mayor te lo piden igualmente y es muy curioso porque en españa tú puedes comprar cualquier cosa en el súper y muchas veces ni te piden el dni ni nada porque ya te ven que eres mayor de edad pero aquí siempre te lo piden a todos y si alguno aunque no sea el que vaya a pagar no lo tiene no lo podéis comprar y eso no puedes comprar tampoco en los supers que es un poco rollo la verdad y 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 Hola chicos, bienvenidos a un día más en mi vida Hoy, oficialmente, se puede decir que es reincue Todo nublado Y, ¿qué os cuento? Bueno, os cuento que hoy os venís conmigo a un día en mi vida de trabajo Y lo que voy a hacer es, primero, tengo que hacer unas paletas de colores de prueba para un cuadro Y el viernes se las tengo que enseñar a un cliente que hoy es miércoles No jueves, jueves, hoy es jueves, perdón Qué lío, hoy es jueves Y eso tengo que hacer con una paleta de colores para un cuadro Y enseñar a un cliente a ver si lo cogen o qué pasa Y luego, ¿qué más? Tengo que hacer Tengo que ir a seleccionar unos materiales Y también tengo que hacer unos dibujos de como un sketch De un escritorio y algunas cosas más Y luego, el viernes, es el punto de mi vida Que le he regalado, que no lo sabe, pero no está aquí Así que os lo puedo contar Le he regalado ir a ver el hockey Que nos apetecía un montón Entonces, yo creo que le va a encantar, la verdad Porque, no sé Es guay, es un plan guay Entonces, aquí el hockey es como el deporte Tipo el fútbol en España, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que es súper caro cuando es en temporada En plan, te puede costar como 300 dólares por persona Y igual estás súper lejos Entonces, lo bueno de ahora es que hay como unos partidos per temporada Que a nosotros no está igual Porque no somos seguidores de hockey ni nada Solo queremos ver, pues, un partido y ver cómo es Si nos gusta, ¿no? Entonces, le he cogido O sea, una entrada para él y una entrada para mí Y entonces, también lo que quiero hacer esta tarde Es ver cómo se lo doy Porque, claro, no tengo nada En plan, las entradas están online Entonces, no sé cómo darse Tengo que pensar una idea Y es mañana Y luego, igual también, pues, comprarle tipo una tarta O algo de eso Esas dos cosas Y... Un poco más Eso va a ser mi día Entonces, lo primero Como siempre Me hago mi segundo café Y me voy a poner a hacer lo de los colores Y... Luego... Bueno, pues, trabajar Vamos Lo que viene siendo trabajar Chicos, tengo unas ganas de comprarme la funda esa que se pega Que no os lo podéis imaginar Y no sé por qué tengo ojeras Porque dormía bastante Pero bueno Es lo que hay Y también tengo ganas de comprarme una taza bonita Porque es que os juro que no encuentro ninguna taza bonita en este país Pero bueno Es lo que hay Mira, igual luego ¿Sabéis lo que voy a hacer? Igual si me da tiempo Antes de irme de casa Paso por un sitio donde está el Noofis Dolarama y todo eso Hay una tienda como de segunda mano o algo así Pero que venden cosas de... También decoración y todo eso Os la enseño Y voy a ver si hay alguna taza Porque ahí suelen haber más como antiguas Que son como a mí me gustan Pero yo quiero encontrar una Se me acaba la batería Quiero encontrar una antigua Pero que sea grande Porque tengo estas Que son monísimas de la muerte Pero claro Esto es muy pequeño para un café soluble Porque si es un café de máquina Pues vale Pero un café soluble no Y luego tengo estas Pues que esto es lo más aburrido Que puede existir Y menos Os quería enseñar el look de hoy A ver No sé si lo veis pero Bueno Un bolso Y creo que pendiente Si que voy a editar Igual luego os lo vuelvo a enseñar bien Porque La verdad es que no me voy a poner esto Va a estar en casa Pues estar en casa Voy así Y luego ya Y ahora vamos con lo de las muestras de colores Que no sé si me veis bien Es que está súper oscuro hoy en día Y sintiendo la luz Bueno Igual así me veis mejor He subido un poco el brillo A ver Así Vale Bueno Que sintiendo la luz de arriba Se ve como una luz blanquísima Y queda fatal En caja de pinturas Podéis pensar No son tantas Son bastantes Porque Tengo los colores principales Que son blanco Negro Marrón Marrón Rojo Bueno Todos Vale Entonces Lo que hago yo Es Y le pongo Pues los colores Por ejemplo Blanco O sea Pienso que colores quiero hacer Este por ejemplo Lo quiero hacer En unos colores Como más Tipo tierra Entonces pongo Blanco Marrón Ocre ¿Cuál más voy a poner? Tipo Este verde Puede parecer No muy guay Pero este verde Si lo mezclas Por ejemplo Con ocre O lo mezclas Con negro Queda verde Oliva Si lo mezclas con negro Queda verde Oliva Si lo quedas con ocre Crea como un azul Así No perdón Si mezclas este Con ocre Queda como un Un color Un color verde Son muy bonito Me he equivocado Vale Rojo Y otro que ya No voy a usar Igual Vale chicos Mirad Aquí están Las pruebas de colores Que he estado haciendo Yo tengo súper poco pulso Así que si se mueve Es por eso vale Entonces aquí he hecho Una de azules Aquí una más De tonos tierra Verde Amarillos Y tipo Marrón Tirando hacia Magenta Y eso Y luego por ejemplo Esta sería la prueba De colores más tierra Y esta una prueba De colores más fríos Y luego aquí Lo que hago a veces Es como Recortar esto en tiras Y ir combinando Para ver cuál Me gusta Vale Y así es como lo hago yo Yo creo que en este caso Va a ser tonos tierra Por eso no he hecho Mucho inciso En esta palta de colores Porque no creo Que vaya a ser Pero bueno Siempre está bien Tenerla por si acaso Hola Hola ¿Ya me quieres? Vale chicos Como habéis visto He ido a una cafetería A trabajar Y De camino Pues me he encontrado Un gato más Bueno Bueno Me encantan los animales Sobre todo Los gatitos Y los conejos Bueno Y ahora Voy a El dolar Amo Que pelo Que me tengo que comprar Unas cositas Y Nada Voy a casa A terminar Una vez Del regalo Del cumple de Miguel Luego iremos a hacer la compra Para su cumple Que vamos a hacer una barbacoa Y Poco más Poco más Chicos A ver si tenemos suerte Aquí está la tienda Esa que os he dicho antes Como vintage abierta Y os la enseño Ya está la gente mirándome Estoy haciendo lo del regalo de Miguel Que lo que he hecho es Como le voy a dar Lo de A ver Esperad Que es que me pongo mala Con esta luz A ver Me voy a comprar ya Un poco de esos Porque es que Salgo Color Muerto Y no estoy así O sea No estoy morena Pero estoy como Bueno Da igual Nadie le importa Como sea el color de mi piel Bueno Que lo que quería decir Es que Que le voy a regalar a Miguel Lo de Ir a ver el hockey Pero como Le quiero dar Como de alguna manera especial Lo que he hecho ha sido Comprar Esto lo digo por si Alguien Tiene que haber entrenado o algo Y le parece buena idea Vale Pues yo lo que he hecho ha sido Comprar cartas de póker Porque A él le gusta jugar a cartas y eso No a nada especial Pero tipo con amigos Y eso para pasar el rato Nos gusta pues jugar a cartas Vale Entonces he comprado cartas de póker Y he escrito En cada carta Una letra Vale Mirar Así ¿Lo veis? Así Hasta que hacen una palabra Entonces lo que voy a hacer Va a ser Esconderlas Y entonces tienen que encontrar Las cartas Y luego hacer como un puce Con las cartas Hasta adivinar la palabra Y entonces adivina el regalo Para que no sea como decirle ¡Ah! Nos vamos a ver el hockey Y ya está Sabéis como para que haya Un poquito más de gracia Y además nosotros Nos solemos currar bastante Los regalos Entonces Eso es lo que voy a hacer Y ya os diré Si le ha gustado Si no Qué tal Y eso Y nada Y os lo dejo como idea Por si tenéis algún regalo Que no es nada físico Que podéis hacer algo guay Que sea un ratito Y que no sea solamente Como dar el regalo Y ya está Yo siempre creo que es guay Como hacer Microexperiencias Y luego Aquí Ya está como El ticket Primero Si me veis así rojos Porque me he puesto El colorete de Miguel Que ya os dije Que no lo compréis Por favor Así que es tipo como Jelly No lo compréis Y luego Hemos ido a comprar Algunas cosas del cumple Como Vasos Platos Bueno Cosas varias Y Miguel Y Miguel Ha ido a comprar El resto De cosas Que faltan Mientras yo guardaba esto Y también Hoy habéis visto Que he hecho unas pruebas De color Para un cuadro Y ahora lo que voy a hacer Porque se lo he enseñado Pero no sé O sea Cuando En general Chicos Cuando algo queréis Hacer En la vida Pues hay que invertir Tiempo Y entonces Este cliente No tiene claro Pues como va a quedar Que es normal Porque claro Hay gente que tiene Más facilidad De imaginarse Cosas en su mente Y hay gente que no Y es totalmente normal Entonces Lo que voy a hacer Para que se imagine La combinación de colores Es crear un mini Un marquito Como con los colores Así mezclados Para que Se pueda ver mejor Y os voy a enseñar Eso Y ya con eso Me iré a cenar Y a dormir Porque hoy estoy Agotada No sé que me pasa Pero me siento Que tengo una cara Que es Porque yo nunca Me pongo rimmel De normal Ni Básicamente Me pongo colorete Y lo de las cejas Pero no sé por qué Hoy me veo como Sin pestañas Y sin nada Pero Chicos Hola Nuevo día No he hablado Hoy con vosotros En todo el día Ya es viernes O sea Es el cumple de Miguel Y ayer acabó el vlog Diciendo que Iba a pintar Unas cosas Que por cierto Las tintes Pero se me olvidó Porque la verdad Que era como Al final Ya lo acabé Como a las 11 de la noche Y Pues la verdad Que No estaba pensando En grabar Pero Ha ido muy bien La reunión Estoy muy contenta Y ahora me estoy poniendo Un poco Arreglada Porque aún voy Con la ropa De trabajar Pero me estoy Arreglando solo un poco Porque ya está Como viniendo la gente Y eso Y yo Me estoy Maquillando Solo para no parecer Agotada Porque Sé que me pasó Últimamente Ya os lo digo siempre Pero me veo Una cara de agotamiento Horrible Es lo que hay Chicos Y más En Esta luz Pero bueno Bueno chicos Que hoy es el cumple de Miguel Ha estado Muy muy guay Ya le he dado el regalo Le ha encantado Y Ha sido Súper Dice que no se lo esperaba Y yo pensaba Que se lo esperaría La verdad Porque Porque Le dije Como el día que era Y todo Y le dije Pues igual Lo ha visto Que había un partido Ese día Y lo podía saber Pero No lo sabía Entonces Mejor para mí Y Y le ha súper encantado Os llevaré con nosotros El martes Obviamente A ver el partido Yo Nunca me maquillo mucho Entonces tampoco sé Ni cómo maquillarme Ni nada Así que No tengo ningún consejo Que daros Sobre este tema Pero bueno Que le ha encantado El regalo Y entonces Ahora lo que estaba haciendo Nada más llegar al trabajo He ido a A comprarle la tarta Porque se me había olvidado Que compré una tarta De Oreo Luego os la enseño Pero bastante Tiene bastante buena pinta Y otro Yo no soy súper fan De las Oreos Pero creo que Que es algo que Que a todo el mundo Le gusta Entonces Pues creo que me ha pasado Entonces como a todo el mundo Le gusta Pues Yo creo que No fallaré Pero Total Que eso He comprado eso He comprado pan Y lo de la barbacoa Lo de la barbacoa Lo compramos ayer Que hace un frío Chicos Que No sé yo Cómo aguantaré No me queda Bueno Que Os llevo conmigo A la barbacoa Del cumple de Miguel Que aunque sea Súper random Empezar el vlog Así Un día al final No iba a dejar de grabar Este cumpleaños No quería que Pasara Por desapercibido Y que no aparecieran mis vlogs Porque va a ser un día Súper guay De hecho ya lo ha sido Aunque no lo haya grabado Y nada Os venís con nosotros Enseñar súper poco Del cumple A ver Cómo me veis Mejor Así Os he podido enseñar Súper poco Del cumple Lo siento Pero Es que al final Cuando estás con tantos amigos Y lo estás pasando Como bien Y no estás pensando en grabar Y también Que es un poco Como incómodo Pero bueno La cuestión es que Lo hemos jugado También Ha sido súper guay La verdad Y nada Ahora nos vamos a tomar algo Y luego ya A dormir Así que Hola chicos Bienvenidos a un día más En mi vida Ayer Fue el cumple de Miguel Grave fatal Lo sé Pero Está grabado Algo Bueno Entonces Que Lo importante Es que podéis ver un poco Que va a quedar El recuerdo De estos vídeos Que la verdad Que me está haciendo Mucha ilusión Poder ver los vídeos Al principio Y ver cómo llegamos Y todo eso Y Lo que voy a hacer hoy Es vamos a ir Con unos amigos A Costco Que bueno Ya os he llevado alguna vez Pero os venís conmigo Como siempre Y Solecito Chicos Emocion Para A Costco Ya estamos En el Costco Que sí Esa es la que había visto Chicos Cambié de planes Hemos vuelto A casa Miguel Ya está aquí Y Cambié planes Básicamente Porque está lloviendo Y vamos a ir Por la tarde A un sitio Que era abierto Entonces Ahora ya no podemos ir Porque llueve bastante Y está bastante Nubulado Aunque esta mañana Hubiera salido el sol Ha cambiado Y Lo que vamos a hacer Va a ser ir A un centro comercial Habéis visto Que hemos ido A Costco Pero realmente Hemos ido Porque unos amigos Querían ir A estar con ellos Un rato Y a pasar La mañana Pero Ahora vamos a ir A comprar También Unas cosas Que necesitamos A un sitio Que se llama Park Royal Que es como Una especie De centro comercial Abierto ¿No? No, claro Pero un poco abierto También Como tiendas Separadas Sí, pero Es un tramo Normal Bueno Que vamos a ir ahí Y os venís con nosotros Como siempre Aunque haya cambio de planes Os enseñamos todo Y como veis Me he cambiado de ropa Me he puesto ese suéter Que es más calentito Porque ya empieza el frío Evening Cool babe Thank you Thank you Casio Acabamos de llegar a casa Y os voy a enseñar Lo que hemos comprado La verdad que ha sido muy guay A ver Si aquí Me podéis ver Yo creo que sí Tenéis la luz de quirófano Pero es la luz que hay en esta casa Primero Miguel se ha comprado Una camiseta térmica Luego Vamos a empezar Con lo de Miguel Porque es lo primero de esta Esta sudadera Que me parece lo más Chulísima De Barber Después Estos calcetines También muy chulis Mirad De polo Se han comprado Destacan Esta chaqueta De Hollister Que es como así O sea De pelito Mirad que chula Mirad También me viene aquí Es verdad ¿No? Bueno También me voy a comprar Me puedo robar la ropa ¿Qué más? Ah Esto también es de Miguel Que me parece muy guay Igual también me viene Vale Y ahora es lo mío Os vais a morir por esto La cosa más mala que he visto En mi vida Es una sudadera De tarta de fresa Me la voy a probar O sea Es mi sueño Mirad Qué chula Mirad Pero qué es esta monada Me encanta Vale Esto que también me parece Lo más Eso Eso me parece muy mono No va a quedar bien ahora Porque Tengo una camiseta debajo Pero bueno Para que lo veáis Mirad Qué mono Tiene como Esto de los hombritos Y el puño Que me parece ideal Pero luego Esto es como Más apretadito Entonces No sé No sé Me encanta La verdad Sobre camisa De Levis Que es muy chula Mirad Mira Lo que es guay Es como que Tiene esta parte Que se lo podéis ver así ¿Veis? Tiene esta parte Como Aquí se ve súper diferente El color Pero no es diferente Es casi igual Es como diferente textura Entonces lo que mola Es pues ponerte algo dentro O como sea Vale Y tiene como ese toque diferente Y a mí Personalmente Me parece súper guay Porque es como pasta Pero tiene algo diferente Ah Y también me he comprado Esto Me encanta Para beber agua Me parece Súper guay Y luego Hemos comprado Unas carabazas Porque ahora Ha llegado el otoño Au El otoño Y hemos comprado Unas carabazas Súper monas De decoración Que también os voy a enseñar Mirad Qué monada Vale chicos Y también me compré esto Que esto no os lo he enseñado Esto es algo un poco más Random Pero es como Un chalequito De Piel de O sea No verdadera Como Piel de borrillo Para ponerme Que no sé por qué Tiene esto Porque lo acabamos Ah vale Que eso es lo de la etiqueta Bueno Pues es como Un chaleco Marrón Para ponerme Como debajo De la chaqueta Por si tengo Mucho frío Me parece También muy mono Y ahora Lo que voy a hacer Es Guardar Todo lo que he comprado Así que Lo único malo Es que no me quedan Muchos frescas La verdad Pero bueno Llega la vez De la verdad Chicos Me ha salido un grano Pero no pasa nada Me paso por aquí Para despedir el vídeo Ayer no os despedí Como la noche Pero bueno Siempre se me olvida Ya lo sabéis No pasa nada Y Que quería deciros Que este vídeo Ha sido un poco raro Porque la verdad Que muchos días He grabado como intermedio Tal cual Pero han sido más días Y espero que os guste Y nada Como siempre Si me comentáis Fenomenal Decidme qué preferís Si vídeos más cortos Vídeos más largos Si os da igual Que sean como Clips Sueltos de un día Pero que sean más días O qué Y si queréis darle a like Y suscribiros Fenomenal Muchísimas gracias por verlo De verdad que lo aprecio un montón Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos en el siguiente